muy buenas carnalitos estamos aquí en un nuevo vídeo el día de hoy estamos revisando al fl 01 fury leader o al menos eso dice la caja no sé si estoy correcto déjenme ver si al parecer se llama fl 01 y pues se los voy a resumir es el que yo de el único y senero el que salió ya hace tiempo si por si no se han dado cuenta verdad no es como que está el pinche camionzote ahí el caso es que pues no sé si la que lo sacó fue black mamba hasta donde tengo entendido creo que sí pero pues no estoy muy seguro lo que sí estoy seguro es que esta madresota como pueden ver es enormes bastante grande es bastante grande ven es un pinche cubo grande bote me alejo la toma un poquito para que ponga esto no quita eso si es lo tomo pues bueno aquí está en su modo camión como no viene empacado en modo camión pero pues me gusta empezar un camión vamos a empezar viendo los detalles no empezamos con el frente ahí vemos la que esto está bien ensamblado vaya si no hay la parrilla los faros que estos sí creo que sí son sí sí son plástico translúcido los intermitentes ahí los voljoins pero eh cosas mínimas cosas mínimas el parachoques las luces todo todo bastante bien la parte lateral las puertas abren y ahí déjenme ahí pueden ver una se ve la cabeza de galvatron y ahí están unos asientos que no se nota mucho porque no tengo mucha luz pero pues ahí están por si los quieren poner supongo que ahora el mini yoshua se ha de sentar mejor como porque pues obviamente esto es un oversize por lo que sí igual y se sienta mejor y pues ahí están los tanques de gasolina la parte trasera la cama del trailer el camión como quieran ver que ahora tiene estas cosas agregadas que sólo vamos a ver mejor en modo robot pero si pueden ponerlo así para darle un poco más de limpieza no se ve mal no se ve mal pero pues sí yo lo prefiero así hay que no se amare si no tengo muy no tengo mucha suerte y ya se desensamble todo claro que sí pues bueno la parte trasera y los faros azules y ya se desensamble todo claro verdad empezamos bien empezamos bien pues bueno no hay mucho más que decir puede rodar bastante bien ahora accesorios para este modo tiene dos que son los lanzamisiles que también venían con enero que también en enero eran de metal no sé por qué carajos estas cosas que prácticamente no las usas porque en este modo sólo sirve para o sea porque estos accesorios sólo sirven en este específico modo el modo robot no sirve para nada y pues se conectan por esta pestañita que ustedes ven aquí con una pestañita o edificio tendidura y se desensambla estos pinches estos pinches paneles nomás no se quedan les digo en cuanto a ensamblaje mis figuras nunca son las mejores pero pues ahí está pueden ponerlo del otro lado no lo voy a hacer porque no mames tus madres para que lo único que sí es que se sienten chidas porque están pesaditas pero pues ya y el siguiente accesorio lo vamos a ver en el modo robot porque en este modo no sirve para nada o sea es más inútil todavía pero bueno pues ya lo único que hay que hacer es las comparativas de tamaño y pues esta figura es como pueden ver es bastante grande así que empecemos con una figura bastante antigua el salvage de 2007 creo de el juego de transformación 2007 y pues si de all support power creo que era allí a donde salió y pues si pueden ver es bastante grande galvatrón pero no 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 es la escala correcta iba a decir que igual hizo una buena escala pero no pero bueno porque no quitamos a salvage de aquí y lo ponemos con una figura actual el dropkick este yo si bien no me acuerdo qué chingados no me acuerdo cuál número pero pues aquí está y si es todavía más pequeño todavía y dije todavía dos veces que bien pero bueno porque no estamos a mini dropkick de aquí y lo ponemos con un carro escala masterpiece y es el único que tenía transformado porque después de transformar esta madre a modo camión no me dieron ganas de transformar nada más aparte que luego volver a tener que transformar a modo robot así que sí aquí está con bumblebee de la segunda guerra mundial y pues aquí ya la escala se ve bien a ver esta madre si sigue siendo bastante más grande de lo que quisiera pero no se ve mal no se ve mal siento que en modo vehículo nero el original de junio pero bueno porque no estamos ya a bumblebee de aquí y pues ya sería todo para el modo vehículo si este pues que más les quiere que más quieren que le diga rueda bastante bien si lo logran ensamblar bien rueda bastante suave a pesar de el tamaño y hay nota extra aquí los las llantas son este dobles nada más estas están no por se mueven individualmente lo cual lo hace un buen toquecito un buen toquecito porque atrás y se ve chido y pues las llantas son de goma lo que hace que ruede todavía mejor y pues si en líneas generales un modo un modo vehículo bastante sólido bastante bueno si es que esas chingaderas ensamblan bien no lo hacen en mi copia verdad pero pero bueno bastante bueno bastante sólido y bastante chido pero bueno lo que en realidad es hace que esta figura bueno donde realmente resalta esta figura es en el modo robot porque porque no vamos a eso entonces ustedes ya se lo saben en un ratito regresamos chingados paneles con el modo robot y ¡Suscríbete! 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 nada más no sabrías que esta cosa se transforma si no es que lo te pones a verlo o ves el modo ya vehículo pero vaya dios mío santo es es otra cosa en mano es completamente otra cosa en mano pero por qué no pero por qué no nos acercamos a ver esos detalles a ver déjenme acerco la toma mire nada más esa cabeza es tan grande que no puedo que no que ni siquiera sé cómo carajos hacerle para mostrar los detalles de del robot madre mía y claro estando no es que mi tibia no es que ayude mucho pero esta es lo mejor que puedo hacer igual y ahorita se cae pero vean nada más esta cabeza es es preciosa bueno no precios a ver es feo el güey es feo feo pero es preciosa y está bastante bien detallada ninguna queja el pecho y los detalles extra que si está este que yo le agregó detalles extra diferentes cosas entre ellos está el pecho son mínimas pero pues ahí están el abdomen ahora si podemos bajar la toma para mostrar el resto porque esta cosa está bastante grande abdomen la ingle las piernas claro que sí todo en esta figura está plagado de detalles las nalgotas las nalgotas de calvatron claro que sí porque quien no le gustaría ver y por supuesto esta hermosa espalda dios mío santo déjenme alejo la toma para que lo vean en toda su gloria dios mío santo es es hermoso como ese bloque es genial como ese bloque que vimos hace rato se transformó en un en este transformer tan bien detallado tan bien esculpido con estas seis mírenlo como carajos pasamos de un tener un bloque con ruedas a este robot a esta figura este transformer tan bien esculpido tan bien esbelto y todo no es 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 magia negra esto sin duda es magia negra esto me lleva a pensar que también va a estar su digno no voy a dejar de mencionar el din hasta que salga definitivamente ahora articulación dios me dios te salve porque esto me salga bien por el tamaño pero bueno cabeza está bastante limitada por la barbilla pero puede rotar ligeramente hacia los lados no puede ver prácticamente hacia nada y puede ver un poquito hacia abajo los brazos están en una unión rachet bastante buena puede a eso me refiero a eso me refiero puede rotar 360 grados en estas cosas ahorita vamos a hablar de eso bastante bueno el rachet ahora es de él esta no me gusta que estén en resortes algunas piezas pero pues pueden salir para que el brazo salga hasta acá también en una unión rachet claro que sí está un poco más suave pero bueno el codo tiene un doblez ligeramente más arriba de 90 grados no una cosa así que digas wow pero lo tiene tiene rotación 360 grados en la en el codo un poquito más arriba del codo esta madre tengan cuidado porque se zafa bastante fácil claro 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 quiero mostrar que una unión está floja y justamente cuando está la cámara prendida me hacen quedar mal bueno de todas formas tengan cuidado porque chingado pero bueno cambiando cambiando de tema la mano está en un ball joint por lo que puede rotar 360 grados puede subir y bajar ligeramente los la mano me gusta mucho porque tiene articulación completa como el bs 01 tiene un unión aquí todos los dos individuales como dije tiene una bisagra aquí al pues aquí en la base tiene una la mitad y una en la puntita lo cual le da un completo rango y el pulgar está en un ball joint en la base también tiene una bisagrita en la base y uno en la punta aprende algo iron hide pero bueno eso le da bastante expresividad y me encanta me encanta me encanta tiene rotación no 360 grados pero en realidad no lo necesita los pies las piernas pueden subir hasta acá pueden batear hasta acá pero ahora si ustedes extienden las piernas así ahora le dan mucho más rango y ahora puede patear hasta acá adelante todas formas como que sea lo máximo pero ahí está puede ay hijo eso esto rache dios mío santo puede patear hasta acá atrás eso sí es bastante y es que los raches eso es bueno eso es algo que agradezco que tiene un pues no mucha en realidad no es rotación es la cosa que utilizamos para la transformación tiene rotación a justo arriba de la rodilla la cual tiene unos dobles si no es que son los 90 grados si no es que un poquito arriba de los 90 grados pero lo tiene y los pies no pueden no pueden subir que es a lo que me refería que esta cosa que le da bastante estabilidad porque muchas personas habían dicho que el nero original pues iba hacia adelante entre ellos gabo y pues esta cosa le da estabilidad le da una estabilidad extra por lo que no puede subir puede bajar ligeramente y sigue manteniendo un buen pivo ahora la articulación de esta figura es buena no lo voy a mentir es buena podría ser mejor o sea así pero se le pasa por esa transformación que resulta en este robot dios mío santo lo que sí me molesta bastante es la de la cabeza porque o sea no mames una doble bisagra por lo menos ahí para que pueda rotar pero cosas cosas de todas formas puedes ponerlo en buenos poses y puedes ponerlo por el tamaño puedes poner poses bastante intimidantes y pues bueno es genial ah se me olvidó las cuchillas estas en el codo pues están en una bisagrita por lo que puedes subir y bajar le quedan mejor a dino pero y ahora accesorios para este modo estas madres no hacen absolutamente nada pensaba que por el que tal vez podrían agregarle algo no sé lo hubieran agregado tal vez esto a ver de este lado igual y de este lado si se puede no está muy suelto pensé que de este lado se podría llevar el que tiene pero no entonces pues lo único que queda hacer es porque hay almacenamiento se supone que aquí pero en el mío no se queda así se queda pero es muy flojo así que en realidad no sirve ok ahora lo único que hay para este modo entre comillas entre muchísimas comillas son esta esta cosa este puche esta cosa que pues ya no sé ni qué carajos es pero pues ahí tiene esto y ustedes lo pueden poner ahora no tiene exactamente una forma de fijarse por pura fricción entonces pues no no sé a ver se pueden apachorrar un poquito más los dedos y ahí a ver si ahí sí entra la desgraciada no y así a ver qué les digo esta cosa eh x el caso es que de alguna manera lo pueden poner ahí yo ya es que no sé de todas formas no ensambla de ninguna manera entonces pues se queda ahí nomás con fricción y pues no es muy bueno así que eh pueden deshacerse de los accesorios no son buenos los accesorios son bastante malos por lo menos esa cosa lo hubieran puesto de una forma mejor pero pues ya que no sé si en el nero original no recuerdo si en el nero original si había una forma de fijarlo ahí pero al menos en este no y sinceramente no busqué creo que sí sabía pero en sí creo que pudieron verlo por la transformación que no estudié bien esta figura antes de revisarla lo cual me da culpa pero bueno ese no es el caso ya pasando al final ah sí cierto se me olvidó se me olvidó mencionar al temita aquí pueden ver el interruptor no sé si ahí claro que sí se cae pero ahí está el interruptor el cual ustedes accionan y ahora con el interruptor accionado ustedes nada más voltean la figura y vuela no pueden ver una gran diferencia pero si yo apago las luces si yo apago las luces pueden ver que ostia wow se le prenden las luces de los ojitos que bonito ok ya y pues sí está bastante chido no recuerdo las baterías creo que ay que arrojo les voy a dejar el nombre de las baterías como por aquí o por aquí porque sinceramente ahorita no me acuerdo pero bueno ya en líneas generales bueno ahorita damos el veredicto pero primero vamos a la comparada una rápida comparativa de tamaños y aquí está con una figura actual el Pablo de la línea de rise to the beast no me voy a comprar el estudio series el estudio series es una porquería asquerosa y pues sí el Pablo es bastante chiquito nada más le llega a la rodilla pobre Pablo pero bueno porque no quitamos a Pablo y ponemos a una figura bastante viejita el modflap de Revenge of the Fallen el cual para mí es el modflap perfecto para la línea MFM pero lo ponemos aquí porque pues es de la línea original y pues sí pueden ver que igual sigue siendo bastante pequeño pero pues bueno ahí para que se den una idea para no perder tradición aquí está con el estudio series 71 Dino sigue siendo pequeño o sea todas las figuras siguen siendo pequeñas ahí chiquitas un chiquitito ahí pero bueno ya aquí tenemos al Dino de aquí y ahora sí lo ponemos con un chico grande acá con un acá con un papasote ok no con el Ironhide el MS01 creo MS01 o bueno el Ironhide de Black Mamba pues pueden ver que aún así esta cosa sigue siendo bastante pequeña a comparación del Nero ahora se los digo esta cosa es bastante grande creo que son 32 centímetros y lo pueden ver porque pues casi está chocando ahí con el techo bueno y pues sí pero queda bastante bien la escala eh queda bastante bien me gusta mucho como se ve ahora sí pues si ustedes ven un poquito diferente a Ironhide es porque le cambié la cara la cabeza al Black Mamba les prometo que va a salir la review del Black Mamba en algún momento sólo espérenme pero bueno ya porque no quitamos a Ironhide aquí y ya nos quedamos con el Nero ahora puntos aparte eh ustedes vieron ahí el hoyo sellado con algo azulito y eso lo hizo mi hermano porque bueno esta figura no es mía es de mi hermano eh entonces le puso esto lo cual se ve bastante bien eh me gusta bastante como se ve lo hizo bien y ahora veredicto de la figura la neta está genial está muy muy buena creo que en Showsy Store está 64 dólares y la verdad obtieneslo que pagas definitivamente obtienes lo que pagas aparte tiene una de las espaldas más hermosas de toda la colección se coló junto con Ironhide porque en mi opinión Ironhide era el que tenía la mejor espalda hasta que llegó este wey y la neta a ver hay que darle más mérito a Galvatron puedo amar todo lo que quieran a Ironhide pero hay que darle mérito a este muchacho la complejidad y la fealdad también del diseño de Galvatron de Age of Extinction hizo que no tuviéramos una buena figura de este muchachote por mucho mucho tiempo y definitivamente Unic Toys llegó a cambiar las cosas no tengo la figura original de Unic Toys pero pues esto es prácticamente lo mismo no cambia nada y eso habla de lo bueno que era el original ahora diferencias como dije el esculpido en algunos puntos es bastante este pues agrega un poquito de cosas porque la neta la mamma tuvo que buscarle así mucho para ver que cambiarle porque aparte de las manos no veo nada que le haya podido cambiar también esta copia en general en específico perdón tiene bastantes piezas daicas algunas que ya tenían como esta parte de la pantorrilla era de metal pero otras nuevas como esta parte de los dedos y esta como armadura del pie son de metal también tiene bastante metal ahí metido adentro del torso como por ejemplo esta cosa aquí lo que es lo de arribita lo que tienen los faros del modo camión es daicas también gran parte del tanque de gasolina que es en modo camión es daicas y se convirtió es incluso más pesado que el astrotrain de fans toys la cual ya verán en su review es una figura que tiene diecast a madres y aún así esta cosa le gana para que vean por lo que sí aparte está bastante sólido no se va a desconectar no se va a desconectar si tú no lo quieres excepto en los brazos tengo un poco de problemas con estas cosas porque a veces se sueltan y provocan que esto se salga pero si ustedes lo ensamblan bien no van a tener mucho problema y estas cosas de los codos que se abren así y pues provocan que se salga pero también cosas mínimas si ustedes lo tratan miren bien ahí se soltó este es este es más fácil de soltar que el otro pero aparte de esas uniones yo no tengo problemas con ninguna otra unión todo se conecta bastante bien ahora estas cosas sé que deben ir así pero a mí en lo personal me gusta ver que se vean así me gusta ver los tornillos por el me da un sentimiento así de que las partes mecánicas pero sí esta figura la recomiendo más que el unique toys nero no sé porque o sea el nero es bastante bueno y el que no le hayan cambiado nada habla de que en realidad no había nada que reparar más que las manos y ya entonces lo recomiendo más que el nero esto también depende mucho de la escala porque este el ser un oversize hace una escala diferente pero en mi opinión en mi humilde opinión si la quieren oír este hace mejor escala con las figuras en general el nero yo opinaba que estaba bastante chiquito no me molestaba mucho pero sí opinaba que estaba bastante chiquito es algo son de esas cosas que no las notas hasta que ves el cambio y pues sí en modo vehículo de todas formas y estaba bastante más grande de lo que a mí me gustaría no le veo tampoco mucho problema pero ahí está ahí está ese espíritu de todas formas la construcción pos habilidad porque también es bastante estable no se no se cae bastante estable y mantiene bien las posiciones para que vean un poquito más a lo que me refiero ahí está hecho hacia atrás y no se cae y no se cae desgraciado ok sí se está cayendo pero bueno creo que me entienden a lo que me refiero por lo que sí no estoy buscándole maravillas más más maravillas que decir de esta figura porque no acabo no acabo pero bueno está recomendado bastante ahorita creo que sigue disponible en shows y store por lo que los que tengan el dinero y tengan la oportunidad por favor háganse de esta figura no se van a arrepentir para nada la transformación también es bastante es divertida hasta cierto punto también es intuitiva y todo y fuera de lo que yo hice ver aquí con este espacio tan reducido porque es muy chiquito no causa problemas así que también lo que sí es que tengan cuidado con los paneles porque algunos son difíciles de poner pero bueno no hay nada más que decir es una figura bastante recomendada y pues bueno este ha sido el FL si FL01 Fury Leader más conocido como Galvatron de Age of Extinction este ha sido su servidor Gutimex y nos despedimos y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo video